el mundo del espectáculo se encuentra de luto y esta vez tenemos que compartirles una muy desafortunada noticia que estuvo envolviendo el mundo de la farándula. La tarde del jueves 23 de junio se dio a conocer la noticia de que en el restaurante Suntory de la ciudad capital había sucedido un incidente donde un hombre le había quitado la vida a su esposa. Pero tiempo después se había dado a conocer la noticia de que la joven que había resultado afectada se trataría de la cantante Irma Lidia. La conocida nueva estrella de la música mexicana desafortunadamente partió de este plano a tan solo 21 años de edad. Según la información que se ha manejado hasta el momento se dio a conocer la noticia de que la joven había perdido la vida a causa de un artefacto de seguridad restringida que justamente su esposo había accionado en su contra mientras se encontraban en el restaurante japonés Suntory. El empresario Jesús Hernández Alcocer sería el responsable de este suceso y según la información que se conoce hasta el momento este había decidido quitarle la vida luego de una acalorada discusión que se generó entre ellos. Desafortunadamente cuando los elementos de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana llegaron a atender la emergencia era muy tarde pues justamente la querida cantante ya se encontraba sin vida. También la información que se maneja hasta el momento es que hay dos personas privadas de libertad, justamente el esposo de la cantante como autor material del hecho y justamente también su chofer al cual se le atribuye lo estuvo ayudando a escapar. Sobre Hernández Alcocer se dice entonces que además tiene buenas conexiones con algunos elementos del PRI y del PAN y además también estuvo mencionándose que en el año 2012 él estuvo siendo señalado de usurpación de profesión pues justamente había mencionado que era un abogado cuando esto no era cierto. A pesar de la diferencia de edad se dice entonces que la relación entre ellos era muy cordial, sin embargo se desconoce cuánto tiempo llevaban juntos como marido y mujer. Irma Lidia era una jovencita que desarrolló su pasión por la música mexicana desde muy joven. Además también era la hija del reconocido empresario Carlos Quiñones, uno de los empresarios más influyentes de todo México que desafortunadamente también perdió la vida en el año 2020 a causa de la enfermedad de origen chino. Se dice que algunas de las influencias musicales que tenía Irma eran Jorge Negrete, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, entre otros. Sin duda alguna era una dotada artista no solamente en el mundo musical en el cual ya contaba con 11 años de experiencia, sino también en el mundo de la actuación y en el ballet. Desafortunadamente en medio de toda esta discusión este hombre decidió quitarle la vida y le truncó todos sus sueños y metas por cumplir. Esperemos entonces que la justicia mexicana realmente tome las acciones pertinentes y se cumplan las responsabilidades en este caso. Mientras tanto nosotros en Facebook Close Up continuaremos haciéndole seguimiento a este caso para llevarle toda la información necesaria a ustedes y mantenerlos siempre informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Recuerden que también pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.